Yo sabía exactamente cómo lucía el amor, en cuarto grado. Y aunque aún no había conocido el amor, si el amor hubiese entrado en mi clase, lo hubiese reconocido al instante. El amor llevaba unas pulseras de tela. Lo hubiese reconocido al instante. El amor tocaba la guitarra acústica y se sabía todas mis canciones favoritas. Al amor no le daba vergüenza ir conmigo en el autobús. Y yo sabía que debía haber estado buscando en las aulas equivocadas. Que debía haber estado recorriendo el pasillo equivocado. Pero él estaba ahí. De eso estaba segura. Y cuando finalmente el amor apareció, tenía un corte horroroso. Llevaba la misma ropa durante toda una semana. El amor odiaba el autobús y no se sabía ninguna de mis canciones favoritas. Y encima, cada vez que intentaba besarlo, nuestros dientes se metían en medio. El amor era la razón por la cual le mentía a mis padres y decía que iría a casa de una amiga. El amor no tenía ritmo bailando, pero nunca dejaba escapar un baile lento. El amor creció, se estiró como un trampolín. El amor cambió. El amor desapareció lentamente como los dientes de leche. Y yo perdí partes de mí que pensé que necesitaba. El amor se desvaneció. Era como una maga aficionada. Todos podían ver la trampilla, menos yo. Había planeado ir a otros lugares a buscarlo. Pero en realidad, mis planes no importaban mucho. El amor estuvo ausente durante años. Y cuando finalmente el amor reapareció, apenas lo reconocí. Ahora el amor olía diferente. Tenía los ojos más oscuros, la espalda más ancha. El amor tenía pecas que no reconocía. Nuevos lunares, una voz más ronca. Tenía nuevos horarios de sueño, nuevos libros favoritos. Al amor ciertas canciones le recordaban a alguien más. Canciones que no le gustaba escuchar. Igual que a mí. Pero encontramos un banco en el parque que nos iba a la perfección. Encontramos chistes que nos hacían reír a los dos. Y ahora el amor me prepara galletas de chocolate. Pero el amor seguramente se las comerá casi todas en una merienda de medianoche. El amor es un muy mal conductor, pero un copiloto excelente. El amor sabe a dónde va, pero puede que tarde dos horas más en llegar. Ahora el amor es más caótico. Ya no es tan simple. El amor hace mucho ruido al masticar. El amor deja destapada la pasta de dientes. El amor usa caritas sonrientes en sus mensajes de texto. Y resulta que el amor también va al baño. Pero el amor también llora y te dirá que eres preciosa. Y de verdad, una y otra vez. Eres preciosa cuando te acabas de levantar, cuando estuviste llorando, cuando no quieres escucharlo, cuando no te lo crees, cuando nadie más te lo dice. El amor sigue pensando que tú eres preciosa. Pero el amor no es perfecto y a veces se le olvida decirlo cuando más necesitas escucharlo. No olvides esto. El amor no es quien tú esperabas. El amor no es algo que puedas predecir. Puede que el amor esté ya durmiendo en Ciudad de México y tú estés aquí en España bien despierta. Quizá el amor siempre esté en una zona horaria diferente de la tuya. Quizá el amor no está preparado para ti. Quizá tú no estés preparado para el amor. Quizá el amor no quiera casarse. Quizá la próxima vez que veas al amor sea 20 años después de divorciarte. Quizá haya envejecido pero siga tan hermoso como tú lo recordabas. Quizá el amor solo esté durante un mes. Quizá el amor esté para cada fuego artificial, para cada cumpleaños, para cada visita al hospital. Quizá el amor se quede. Quizá el amor no pueda. Quizá el amor no deba. El amor llega exactamente cuando tiene que llegar y se va exactamente cuando debe de irse. Si el amor llega dile, bienvenido. Ponte cómodo. Si el amor se va, pídele que deje la puerta abierta cuando salga. Apaga la música. Escucha el silencio. Susúrrale. Gracias. Gracias por pasar por aquí. Gracias. 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 Gracias.